¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. En las noticias de actualidad, el día de hoy en el puerto principal se efectuó el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, donde el binomio conformado por Francisco Egas y Jaime Estrada fue electo para el periodo 2019-2023. Al finalizar esta ceremonia hubo una amenaza de bomba que posteriormente fue controlada por las autoridades pertinentes. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale click a la campanita, recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. Área deportiva, emoción completa. Vive junto a nosotros, la pasión por el deporte. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.